¡Suscríbete! Con José Fidel Martínez Arias, alias El Abuelo, junto con Axel Vázquez y Diego Rodríguez, los saluda Emanuel Herrera. Buenas noches, caballeros. Pepe, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Están en casa. Gracias, Diego. Buenas noches. Emanuel, buenas noches. Pues bueno, estamos felices de estar en el Templo Madridista en México. También recordar que Aztele TV cumple tres años, también por eso hoy es de gala el programa. Es un honor estar aquí, muchos momentos vividos personales, desde más chico, aquí en este lugar. Un honor tener a Pepe aquí en este programa y que nos haya recibido con los brazos abiertos. Axel, buenas noches y qué mejor celebrar una llamada de Aztele TV, fuera de casa, en el Bernabéu Tapas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por sintonizarnos una vez más, gracias por la invitación de estar aquí. Y pues durante los próximos minutos estaremos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, que es el Real Madrid. Yo diría el mejor del mundo, la verdad, en todos aspectos, pero bueno, eso ya lo decidirá la gente, ¿no? Ya entraremos en polémica y si no hay nada más que decir, aquí comienza ya Mundo de Fútbol, bienvenidos. Tampoco de que el Madrid que está el de Rafa Benítez, va a ser, o sea, va a ser un mejor madridista, el de Rafa Benítez. A ti te dijeran, vas a dirigir a uno de los mejores equipos del mundo, lo tomas, seas quien seas, tengas la experiencia o no la tengas, lo vas a hacer. Y nada más que decir, estamos listos para que arranque ya, Mundo de Fútbol, bienvenidos. Pues otra vez sean bienvenidos ustedes a Barnabé Utapas con el abuelo de invitado de honor en un aniversario más de Aztele.tv. Abuelo, esto es algo mágico para todos los aficionados al fútbol, pero en especial a los madridistas. ¿Cómo empezaste todo esto? ¿Por qué este sueño? ¿A qué se debe? Así es, antes que nada una felicitación por el tercer aniversario del programa que está en la red, como dicen los chavos, ¿no? Sí. Y bueno, esto comienza por un gusto natural por el fútbol, pero visualizamos la verdad un nicho de mercado con el Real Madrid. Aparte que soy madridista de toda la vida porque es lo que me enseñaron en casa, lo cual es lo mejor que pudo haber pasado. Bien enseñado. Y entonces nos dedicamos aquí a tratar de hacer un lugar donde se identificara la gente que le gusta el fútbol en México. Y dentro del fútbol en México, pues que le gustara también el Real Madrid. Ahora con la globalización de la televisión que puedes ver partidos de Alemania, de Italia, de España, de Inglaterra y los propios de México. Y luego, pues la gente viene porque es un lugar, aparte de todo, muy familiar, donde vemos al Real Madrid que es lo más... El producto de casa. Es el producto de la casa, el Real Madrid, así es. Y luego podemos degustar algunos buenos platillos, ya sea desayuno, comida o merienda. Casi nos ha tocado algo en la noche también y hasta en la madrugada. Ahora, dices que todos son bienvenidos aquí para hablar de fútbol. ¿Estás seguro que todos? ¿Hasta los Blaugrana también son bienvenidos? Bueno, son bienvenidos, pero normalmente cuando juega el Madrid no vienen. Y cuando no juega tampoco vienen, entonces son bienvenidos, pero pues no vienen. Señores. Bueno, yo sí quiero empezar preguntándole a Pepe, este es un santuario madridista. ¿Alguna anécdota que tengas, tal vez con algún Blaugrana que haya venido o de algún otro equipo que haya venido aquí? ¿Alguna anécdota especial que recuerdes? Pues mira, al principio cuando el Barcelona empezó a resurgir de las cenizas, les gustaba mucho venir porque siempre nos ganaban. Pero en realidad hay muchas anécdotas, probablemente conforme vaya surgiendo la plática me acordaré de algunas. Pero yo creo que hemos vivido momentos mágicos aquí, porque sobre todo los madridistas disfrutamos de una manera diferente. Sabemos disfrutar y sabemos sufrir y al final ganar y vencer. Si no, hay que preguntarle al Atlético de Madrid, ¿no? Tuvieron la orejoncita esa, la tuvieron 70 minutos aquí arriba y pues no, de un cabezazo de Ramos que era lo que necesitábamos nosotros. Un gol, nosotros sabemos que con el empate el partido estaba hecho, ¿no? Y te digo, hemos vivido varios campeonatos de liga, el último ya muy lejano por cierto, pero lo vivimos. Vimos Copa del Rey, después de muchísimos años de no ganar la Copa del Rey, se ha ganado dos veces y las dos ante el Barcelona. Ganamos, me acuerdo, el Mundial de Clubes, la Champions, obviamente la décima que era un sueño para todos los madridistas que ya se cumplió y ahora el sueño es la undécima. Vimos campeón del mundo a España, vimos campeón de los olímpicos a la selección mexicana, que también es un producto muy importante. Vimos otro partido donde ganaron una liga al Mallorca, donde nos iban ganando igual, 0-1 durante 30, 35 minutos. El Barcelona estaba ganándole en casa, me parece que a la Alavés y de un plumazo se volteó. La temporada de Capello, la de las remontadas, la que le llamaban la del clavo ardiendo, que se ganó cuando en un partido el Barcelona le va ganando 2-1 al Español, el Madrid va perdiendo 2-1 con Zaragoza. ¿Fue la de Reyes o esa foto? Me parece que sí, sí, esa fue la de Reyes, sí, cuando metió 2, ¿no? Yo creo que sí, metió 2 y ahí se esperaba que el Barcelona ya casi tenía la liga en sus manos y ahora sí que un momento inolvidable para los madridistas porque ya la veíamos muy perdida y al final esos dos golazos de la Perla Reyes nos dan la liga. Y el que nos lo dan realidad es el de Las Diarrá, con el cabezazo que es el 2-1 y ahí es cuando dices, esto es el Real Madrid, lo sentimos, lo vivimos y la gente aquí lo viene a disfrutar realmente. Axel está callado, está impresionado con tanto escudo madridista, con tanto escudo español. Axel, ¿qué pregunta le tienes a Pepe? Sí, tantos recuerdos que nos está diciendo aquí Pepe. Bueno, primero que todo, hacerle una invitación a todos los que nos ven por www.aztele.tv a que vengan. Está sobre Avenida Universidad y Concepción Beistegui. Aquí pueden degustar de cualquier partido de fútbol, sobre todo del Madrid, muy buenos precios, accesible. Y pues preguntarte si han venido personalidades del deporte porque ya vimos por ahí un autógrafo de Hugo Sánchez, qué mejor que el mexicano venga a firmarles, ¿no? Además, perdón, no es cualquier firma, es el gol de la chilena tal vez la mejor ejecutada, posiblemente, en la historia. Pues mira, le ejecutó un gran delantero, para mí el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, porque yo no vi a los viejos, porque hay más viejos que yo, que te hablan del Pirata Fuente, que te hablan de Casarín, te hablan de Dumbo López, del Abuelo Cruz, de Enrique Borja, todo eso. Pero en realidad, Hugo fue muy motivante para la generación de nosotros, Hugo debe ser un año más chico que yo. Entonces, fue muy motivante porque aparte fue al mejor equipo del mundo en un gran momento del Real Madrid, cuando tenía a Butragueño, tenía a Sanchís, tenía a Mitchell, tenía a Valdano, tenía a Martín Vázquez, tenía a Bullo. Yo creo que no sé si le habrá tocado jugar algún tiempo con Hierro, Gordillo, Tendillo, bueno, infinidad de jugadores, ¿no? Y yo creo que le ejecuta muy bien. Y es un gol que le da la vuelta al mundo, que pone de pie al estadio. Y se sigue recordando cuando, yo me acuerdo que cuando alguien mete un gol de chilena, siempre sacan 25 goles de chilena. No puede faltar el Diego Sánchez. Y no va a faltar nunca. Siempre va a seguir estando ahí. ¿Verdad? Bueno, Pepe, ¿y para ti cuál ha sido el partido que más ha sufrido? Bueno, veo que tienes en algunas paredes el España contra Holanda. ¿Cuál puede ser ese? ¿Puede ser la décima? ¿Puede ser el que mencionaste de los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el que tú más has sufrido y el que más has disfrutado también? Mira, yo creo que el que más he sufrido fue el de España-Holanda. Porque el marcador iba 0-0, luego ya estabas en tiempos extras, y bueno, el equipo holandés era muy peligroso. Y te voy a decir la verdad, con el partido del Madrid en la Champions contra el Atlético de Madrid, a pesar de ir perdiendo 1-0 durante casi todo el partido, siempre, siempre estuve convencido de que íbamos a empatar. En el momento en el que Isco y Marcelo entran al campo, en un par de cambios magistrales de Ancelotti, si tú te fijas, faltarían 25 minutos, tal vez media hora, el Madrid atacaba 10 metros adelante del medio campo. Y a partir de ahí, cada 5 minutos, el Madrid ganaba 5 metros. Con lo cual, al minuto 90, estaba rematando entre el área de penal y el manchón de penal. Y yo siempre estuve convencido que el Madrid iba a ganar ese partido, a pesar de ir perdiendo. Entonces, lo sufrí de otra forma, lo sufrí diferente, pero siempre estuve convencido de que íbamos a ganar. Y bueno, algunos otros partidos que se han sufrido, tal vez el España-Alemania de la Eurocopa, que España llevaba muchos años de no ganar una Eurocopa. Y hemos sufrido algunos del Necaxa también aquí, porque es el equipo mexicano de la casa. Incluso lo sufrimos cuando perdimos 2-0 con Dorados, ahora casi hace un año, 10 meses para ascender. Y bueno, no se pudo también. Se sufre, no. Venía mucha gente de Necaxa, algunos chamacos que nunca o muy poco han visto ser campeón al Necaxa. Y salir llorando porque el Necaxa no había logrado ascender. Oye Pepe, también te quiero preguntar, ¿qué tan complicado ha sido que este lugar permanezca? Tú nos dirás ya cuántos años tiene el lugar, que sirva, que funcione como negocio. ¿Qué tanto te ha costado que funcione como negocio este lugar? ¿Y cuántos años ya lleva funcionando? Mira, el mayo nosotros festejamos siempre nuestro aniversario cuando se celebra la final de la Champions League. Lo abrimos en 2004 con la idea de que el Madrid iba a llegar y nos llevamos la sorpresa de que entre un madridista, Murientes y el Mónaco nos echaron fuera en octavos. Y entonces la primera final, el primer aniversario aquí, si no me equivoco, fue el Oporto contra el Mónaco. Oporto-Mónaco fue el primero y de ahí hemos ido celebrando todas las Champions aquí, y festejando algunos partidos sensacionales como el Milan-Liverpool, muchos sufriendo, sufriendo los del Barcelona por nuestro innato deseo de que perdieran, porque no lo voy a negar, me encanta que pierdan. Ya menos, ¿eh? Ya menos. Eso ha acrecentado mi madridismo, ¿no? El perderles, el no seguirlos. Entonces, y, pues te digo, 14 años, el fútbol es un gran mercado, es un gran mercado, y si das un buen producto, que el Madrid es un buen producto, las Eurocopas, las Copas América, los Mundiales, y uno que otro partido molero, eliminatorias de CONCACAF, México, trae mucha gente, la globalización del fútbol ha impedido que el fútbol mexicano crezca en muchos niveles, porque hoy a un chamaquito de 10 años le preguntas a quién le va, y te contesta con la mano en la cintura, le voy al Arsenal, le voy al Bayern, le voy al Porto, le voy al que quieras, le voy al Estudiantes de la Plata, al que quieras. Y entonces, se pierde el fútbol nacional, que está inmerso en una mediocridad total, y entonces, si no es liguilla, y si no están América, Cruzul, Chivas, Pumas, la gente no asiste, el Pachuca, aunque digan que es el equipo de México, desgraciadamente es el equipo de Pachuca, ¿sí? Tigres, por más equipo y estupendos jugadores que tenga, y jueguen bonito, en el DF no pega. Tienes Santos, y hay algunos grupitos locales de equipos de México que vienen, se juntan cuatro o cinco, pero no acaba de tronar el fútbol mexicano en los restaurantes. Claro, bien lo comentas, el fútbol es, yo creo, el mercado más grande que hay en el mundo, en todos aspectos. Me parece una jugada magistral que ya ha decidido, Pepe, hacer un lugar, y más por su madridismo, pero el mejor equipo del mundo, del que más jala gente, hay que decirlo, la verdad, el Madrid es el equipo que más jala gente, y decirle a la gente que nos está viendo que este lugar es increíble, aunque no le vayas al Madrid, qué mejor pretexto que venir con los amigos, a ver un Jaguares, Querétaro, a venir a echar la cervecita, el vinito, y se come muy bien, la verdad, es comida tanto española como otro tipo de platillos muy ricos, y la pasa uno increíble, mi querido Axel, la verdad, muy recomendable a todos en casa que vengan, es una experiencia, la verdad, inolvidable. Pepe, preguntarte dos cosas, la primera, hay promociones aquí algunos días, dos por uno en las bebidas, en los alimentos, y tú que eres fiel seguidor, y ya de varios años de la liga española y de la liga MX, ¿has visto mejoría en alguna de las dos ligas, o se ha ido disminuyendo el nivel en estas dos? No, yo creo que va mejorando, sobre esta última pregunta, que a mí se ha ido mejorando el nivel en las dos ligas, y la gente viene. Luego, lo primero que me preguntaba es que si algún personaje importante ha venido por aquí, bueno, yo no sé, para los que les gusta el fútbol, pero a lo mejor no entienden mucho de arbitraje, pero un gran personaje del fútbol mexicano es Eduardo Bricio, fue árbitro mexicano, es cliente, alguna vez estuvo por aquí Félix Fernández, también un amigo, y son los que vienen. ¿Qué otra cosa me...? Las promociones, ¿no? Ah, las promociones, ok, las promociones, sí tenemos algunas promociones, la primera, la que siempre es válida, es que si tú vienes a ver a tu equipo favorito, y haces una consumición mínima de 150 pesos, y gana tu equipo, y traes la camisa de tu equipo puesta, te damos una copa de cortesía de lo que estás bebiendo, si hago la aclaración, no participa el Barcelona en la promoción, no participa. Luego tenemos promociones de otro tipo, tenemos lo que llamamos un bono chelero, donde pagas 10, te tomas 12, y te las puedes tomar cuando quieras, y luego los martes tenemos una promoción de tapas, de 7 a 9, de 2x1, los miércoles tenemos coctelería 2x1, hoy jueves, que es el día que acostumbramos jugar dominó aquí en el bar, pagando en efectivo la quinta copa, es gratis, los viernes tenemos una promoción de... Hoy viernes, porque ayer acuérdate que fue el jueves. Ayer fue jueves, claro, hoy viernes, estoy completamente de acuerdo. Es que se le está... ¿Quién quiere que piense ya? Ya quiero que juegue mañana el Madrid. Sí. Y luego los... Hoy viernes tenemos una promoción de unas tablas de carnes frías, de quesos, acompañadas de unas jarras de clericot, a muy buen precio, y bueno, siempre surge algo, ¿no? Al final de la comida, un digestivo de cortesía, con una... Cuando alguien se come una buena paella, una fabada y veo que el plato queda vacío, es necesario mandarles el digestivo. Y antes de irnos a la primera pausa y seguir aquí en el Bernabéu PP, ¿qué mensaje le mandas a la gente para que se anime a venir? Ya los intentamos convencer con las promociones, con los precios, además, vean las cartas que están muy bonitas. Y decir que han cambiado, van cambiando. Van cambiando, así es, cada año. Así como la campaña de Madrid, también va cambiando la carta, ¿eh? La carta. Hasta en los precios cambia de repente. Bueno, esperamos eso ya, mejor vénganlo a ver ustedes para comprobarlo. Pepe, un mensaje para invitar a las personas que nos ven también. Pues mira, lo principal es que vengan a disfrutar de un ambiente familiar, es lo principal, es un ambiente familiar, aunque sea un restauran bar, es un ambiente familiar, es un restauran bar típico, lo que se llama decir típico de barrio como en España, para la gente de la zona. Y luego ofrecerles el mejor producto que puede haber en el deporte, que es el fútbol. Y dentro del fútbol, lo mejor que podemos ofrecer es el Real Madrid. Y entonces, aquí los esperamos cuando gusten, con la aclaración de que el Real Madrid, aquí, si se transmite por televisión, se ve a las cinco de la mañana, a las nueve, a las once, a la una, a la hora que juega. Aquí hemos visto ya fácilmente, unos ocho partidos del Real Madrid, a las cinco de la mañana. Bueno, pues seguimos en la primera pausa, y regresamos para, seguir hablando, ahora sí, de fútbol, y del Real Madrid. ¿Estás de acuerdo, Pepe? No, ustedes gusten, estoy para servirles. Vamos a una pausa, y regresamos en Mundo del Fútbol. ASTG TV, Tres Años. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla, y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos, por medio de un centro de distribución, ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica, con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España, a través de nuestro distribuidor, ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría, para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman, se fabrican con ingredientes aprobados, por la Secretaría de Salud en México, y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas, y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú? ¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele. Punto TV Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco, yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. de vuelta ya a Mundo de Fútbol desde Barnabéu Tapas, iremos con Fernanda González del Castillo, la cual nos dirá el sondeo que hizo para saber qué opina la gente sobre el inicio del Madrid en los octavos de final de la Champions League. Fernanda, adelante, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Mundo de Fútbol? Los saludo con muchísimo gusto. Hoy es un viernes diferente, si así es, los saludo desde el restaurante Bar Top Terraza acá en León, Guanajuato y ustedes, bueno, en vida de la buena están en el Bernabéu, en el restaurante Bernabéu allá en México, que bueno, pues allá a la Madrid a todos y bueno, ahora nos toca conocer un poco lo que opina la gente como bien sabemos el miércoles se juega un partido importantísimo para el Real Madrid, es Real Madrid contra Roma en la UEFA Champions League octavos de final y bueno, pues vamos a conocer qué dice la gente aquí en Top Terraza qué opinan de este partido debut de Sine Zidane como técnico en la UEFA Champions League compañeros, me encuentro aquí con Julio que nos va a dar su pronóstico del partido del Real Madrid contra Roma este miércoles ¿cuál será tu pronóstico Julio? Gana la Roma 2-0 ¿y la razón por la que gana la Loba? porque Real Madrid me caiman Luis, bueno, sé que te gusta el fútbol ¿a quién le vas del fútbol europeo? por supuesto al mejor equipo del mundo al Barcelona híjole pues ahora vamos a hablar un poquito del Real Madrid espero que no te moleste como bien sabes ya arrancan los octavos de final de la UEFA Champions League y el miércoles se enfrenta la Roma contra el Real Madrid ¿cuál es tu pronóstico para este partido? con todo el dolor de mi corazón yo pienso que va a ganar el Real Madrid 2-0 2-0 2-0 ¿de quiénes crees que sean los goles? están tanguillos los de la Roma que yo creo que uno va a ser autogol y otro va a ser de Cristiano Ronaldo bueno, como bien sabes Zidane tomó el banquillo en el Real Madrid y bueno, le dio la novena como jugador Zidane le dio la décima al Real Madrid como segundo entrenador y ahora podría darle la undécima como primer entrenador del equipo del Real Madrid ¿tú qué crees? ¿cómo crees que le va a Zidane en la UEFA Champions League? considero que está un poco complicado es muy difícil que Zidane pueda lograr algo importante como esto en su primer torneo creo que va a pasar uno o dos torneos para que Zidane pueda dar algo pueda aportar algo a Real Madrid ¿qué tal compañeros? pues bueno me encuentro aquí con dos chicas super futboleras Carla y Aide ¿a qué equipo le van de Europa, chicas? ¡A la Madrid! ¡Real Madrid! ¡Merengues! pues bueno su Madrid qué bueno que le van a Real Madrid ustedes sí saben su Real Madrid juega el miércoles contra la Roma en UEFA Champions League octavos de final ¿cómo queda su Real Madrid el miércoles? yo creo que va a quedar 2-0 ¿quiénes son los goleadores para ti? Cristiano Ronaldo siempre 2-1 ¿y los goleadores? con Cristiano Ronaldo y James perfecto pues para Aide anota el astro portugués y también James el colombiano pues bueno yo me despido compañeros esto es todo por mi parte de regreso al Bernabéu allá en México buenas noches y gracias gracias Fernanda pues seguimos aquí con el abuelo en el Bernabéu Tapas en Avenida Universidad y Concepción Beistigui ahora sí Diego tú quieres hacerle una pregunta ¿no? sí bueno yo le quería preguntar a Pepe pues vemos que el santuario madridista está lleno de objetos pues del Madrid ¿no? objetos que que muy probablemente aquí en México no se encuentren o que inclusive ya son antiguos y que de mucho valor yo le quiero preguntar a Pepe ¿qué tanto trabajo le costó conseguirlos? ¿o cuál ha sido el objeto más emblemático para él? mira la mayoría de los objetos que hay aquí que son las las gorras las bufandas la mayoría me las ha regalado mi esposa o las he comprado yo en algunos viajes que hemos podido hacer y luego hay algunos artículos que también son son donativo de clientes y amigos madridistas ¿no? hay unos muy muy bonitos ¿no? está ahí una una especie de vitrina donde tenemos varios trofeos del Real Madrid pero ahí llegábamos hasta la séptima o sea de de es antiguo tengo allá arriba un bote cervecero muy bonito decorado de del del Real Madrid tengo ahí todas las fotos de del del Real Madrid con los equipos que fueron campeones de Europa y de Champions y luego por ejemplo pues tengo esa copita que si la compré yo que vale mucho pues si porque aparte la compré al día siguiente que ganó el Real Madrid la Champions de de Lisboa oye ¿dónde estabas tú en esa Champions? pues la idea la idea de esa Champions era llegar a Lisboa con con mi mujer con Mari Carmen o sea si te ibas a ir te ibas a ir no la ibas a ver desde aquí no 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 cuando vi que era la final Real Madrid Atlético de Madrid le digo a a Gómez así le digo a mi esposa Gómez así se apellide le digo Gómez oye Gómez vámonos a Madrid vámonos a Lisboa vamos a ver el Real Madrid Atlético de Madrid no lo no se va a volver a ver en la vida y el Madrid puede ganar la décima casi seguro la vamos a ganar yo estaba convencido de que la ganábamos y me dice no no tú estás loco cómo nos vamos a ir ahorita y el trabajo y el bar y aparte es el mejor partido de la temporada y tú te vas a ir le digo por eso me voy a ir porque es el mejor partido de la temporada me dice no no estás tú loco y al día siguiente así como que no queriendo me pregunto oye cuándo juega el Madrid la final y le digo no 24 de mayo ahí quedó y al día siguiente te puedo estar hablando de principios de mayo o tal vez fines de abril me dice oye ya están los boletos para irnos a Madrid cómo pues sí ya están los boletos pero hay que ver cómo conseguimos los boletos para para llegar a Lisboa y tengo un primo que es socio del Madrid y le hablé le dije oye primo vas a entrar a la vas a pedir boletos para ir a ver a la Madrid a Lisboa y me dice sí claro que los voy a pedir oye hay chance de que si sacas boletos puede yo y me dice sí claro indudablemente el caso es que ya teníamos el el boleto para ir a Madrid no y entonces había que llegar a Madrid y el Madrid pues ya mi primo nos dijo no pues sabes que no hay boletos no hay boletos entonces le digo a a Gómez pues vamos a tratar de de conseguir algo en la en la reventa para ir a Lisboa no bueno no 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 una locura una locura todo era vía internet te pedían dos mil euros por un boleto te daban una hojita en blanco con un código de barras y yo decía bueno en primera no los tengo no los si los tuviera estaba yo seguro que me los gastaba pero no los tengo entonces te dan un papelito con un código de barras lo pagas y llegas a la puerta del estadio de Lisboa y te dicen no pues este y esto que es mi boleto no pues no sirve bueno pues imagínate el coraje entonces nos quedamos en Madrid y dijimos pero bueno lo veremos en algún bar de la zona del Bernabéu donde donde lo pasen y por esos días el martes se empezó a manejar en Madrid que iban a poner unas pantallas gigantes en la en la puerta del sol en la puerta del sol y se hacía una muy buena idea pero alguien alguien inteligente que pensó dijo no no vamos a poner una pantalla en la puerta del sol y vamos a juntar a los del Madrid y a los del Atlético ahí a ver un partido de fútbol entonces decidieron que no pero también alguien muy inteligente que le le debe de gustar el dinero y lo manejan bien decidieron poner pantallas en los estadios tanto en el Calderón como en el Bernabéu y entonces me habla mi primo y me dice oye primo ya tenemos los boletos para ir al estadio son gratis a los que participamos en el sorteo nos dieron boletos para entrar al estadio y me parece que cobraban 10 euros 12 euros por por cuatro cuatro pantallas una hacia cada hacia cada línea de banda y de meta y deberían de tener pues yo calculo que deberían de tener unos 15 por 15 se veía perfecto el sonido fatal vamos se veía muy bien el locutor era el que estaba fatal pero como te diré estaba fatal porque no no era un locutor de los que nosotros acostumbramos era como más un narrador que te iba diciendo lo que estaba pasando no tomó partido ni por uno ni por otro equipo y entonces cuando llegué llegamos al estadio habremos llegado a las partidor 8.45 habremos llegado como a las 7 no había así como que gran movimiento ¿no? por ahí de las 7 y 20 8 8.45 como a las 8 y 20 nos metemos y vacío vacío no estaba todo empezó a llegar la hora del partido y se empezó a llenar a la hora que comenzó el partido eso estaba a reventar como si estuviera jugando en Madrid abajo y la gente me tira con el equipo como si les estuvieran escuchando todo el partido y si la pasamos mal 60 minutos pero los últimos 15 fueron los últimos 30 fueron fenomenales fue un disfrute sensacional y al día siguiente salimos a caminar por Madrid y nos metimos en una tienda de souvenirs y ahí la tenían entonces dije no bueno venía a Madrid me la llevo entonces la tenemos aquí en el en el en el Barnabéu de Adorno festejando nuestra décima copa de Europa que no todos las tienen exactamente una experiencia inolvidable y pues mira Pepe para ti quien ha sido el mejor jugador del Real Madrid en toda la historia y mucho lo hemos debatido en la mesa que si Cristiano Ronaldo ya está en el top 3 del mejor jugador del mundo en el Real Madrid o del mundo del mundo mira en el top 3 ponemos a Cristiano a Messi a Pelé Maradona para ti en que lugar está Cristiano Ronaldo mira yo creo que en el fútbol todo es por por épocas como te digo yo yo no vi jugar al Pirata Fuente no vi jugar a un argentino que le decían el charro y se apellaba Moreno José Manuel Moreno del cual mis mis tíos mis dos abuelos y algunas algunos amigos hablaran maravillas decían que era mejor que Di Estéfano a Di Estéfano no lo vi tampoco hay poco documento de video de Di Estéfano se ve que era muy bueno pero yo soy más de la época de haber visto bastante bien a Pelé yo soy yo soy peleísta vi a Maradona vi a Cruyff y y yo creo que te debes ir más a los mejores jugadores más por épocas no más por épocas y yo creo que en la época en la que le tocó vivir a Cristiano es de los mejores junto con con Messi y antes de ellos pues hay muchos por momentos Zidane fue fue el mejor Platini llegó a ser un jugador muy 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 bueno había un español que también vimos poco Luis Suárez que se fue a jugar a Italia en los 60's que decían que era una maravilla y ya que me preguntas del Real Madrid el mejor jugador que que se haya visto en el Real Madrid me la pones muy difícil pero por su carisma por su entrega por la manera de entender el fútbol y de mostrarse a la gente y de los valores que él mismo tiene yo creo que Raúl Raúl yo soy muy raulista y muy casillista también yo quiero comentar ahora que que está entrando en materia Pepe los voy a balconear enfrente de él y vamos a entrar en debate ¿no? hace un tiempo estuvimos en la mesa ahí en tu casa al mundo de fútbol cuando quieras ir Pepe estás invitado ellos decían que Cristiano digamos hoy en día es más importante para el Madrid y yo dije que Raúl entonces no sé quiero saber tu opinión obviamente Cristiano es una máquina de goles es un fenómeno en todo el sentido de la palabra es un goleador no es el verdadero pero es un fenómeno es un crack para mí digamos para el madridismo gane lo que gane Cristiano para mí está lejos de Raúl para lo que significa para el Madrid ¿está lejos o qué tan lejos está Cristiano Ronaldo de ser un referente una leyenda madridista como la que es Raúl? mira lo que pasa es que Raúl cumple con todos los requisitos para ser una leyenda madridista es de la cantera ¿es español? español la mayor parte de su carrera la hizo en el Real Madrid hasta que creo yo también fue despachado por la puerta de atrás equivocadamente por Florentino como ha despachado a muchos como despachó a Iker como despachó a Hierro como despachó a Vicente del Bosque no soy florentinista soy antiflorentinista la verdad pero yo creo que si me identifico con que Raúl es el el madridista de top de este siglo por lo menos ¿en qué lugar pones a Cristiano Ronaldo? lo pongo en un muy muy buen sitio lo que pasa es que esto no es fútbol americano ni béisbol entonces la estadística y el porcentaje no cuenta mucho ¿lo pondrías dentro del top 5 en la historia del madridismo? sí indudablemente indudablemente de los que vi ¿por arriba de Zidane o por abajo? digamos que ahorita están al mismo nivel los dos nos han dado una Champions Cristiano nos puede nos va a dar la siguiente ahora en Milán nos la va a dar para a lo mejor estar igual que Zidane porque Zidane también nos va a dar la segunda como técnico nos darían nos darían exactamente nos van a dar la 11 bueno y justamente ya hablando de la Champions ¿qué esperar de este Madrid que con Zidane empezó bien goleando al español a Granada pero lo después con el Betis se le ha complicado un poquito se le ha trabado la maquinaria al Real Madrid ¿qué esperamos ahora contra la Roma? yo creo que se puede ver un equipo conjuntado si muestran la actitud que han mostrado en los partidos con Zidane porque yo soy un convencido que esa actitud no la tenían con Benítez o sea con Benítez jugaban y sacaban los partidos porque los sacaban porque sin querer los sacaban pero los has visto los ves con otra actitud los ves con otra cara los ves la cara se refleja que les está gustando lo que están haciendo entonces ya no queda mucho queda menos de una semana para jugar contra la Roma en el Olímpico va a ser un partido duro yo creo que ya a estas alturas aunque este sorteo de octavos de final estuvo un poco estuvo benévolo pero estuvo como que te voy a decir una cosa medio disparejón en el sentido de que van a pasar según yo tres equipos con pocas posibilidades de pasar a la siguiente fase o sea se enfrentan el Gen creo que contra el contra el Zenit el Wolfsburgo el Dinamo de Kiev están los sacrificados en los cortes de final naturalmente entonces yo creo que van a pasar va a pasar uno porque tiene que pasar pero yo creo que ya en la siguiente fase van a tener poco que hacer pero bueno el asunto es el Madrid y el Roma tienen que salir a jugar se tiene que ganar no se gana ningún partido antes de de jugarlo de hecho la Roma nos echó hace poco tiempo yo creo que tal vez en octavos el antes de Mourinho cuando porque a Mourinho también se le tira mucho pero la verdad Mourinho fue el que nos regresó al mapa porque el Madrid no pasa de octavos ya tenía muchos años sin pasar de octavos y bueno con Mourinho se regresa a esa etapa que ya se llega a semifinales y el Madrid vuelve a estar en el mapa digamos y justo con Rafa Benítez se le criticaba mucho a Florentino que por qué no regresaba a lo mejor a Mourinho para que regresara el protagonismo del Madrid que tuvo en la liga y en el mundo yo creo que fue una buena elección haber traído a Zidane particularmente yo creo que a Toro pasado esto se habla ya ahora Mourinho le hizo daño al Madrid creo que le hizo daño nos volvió a ser a ser competitivos pero si dejó un equipo quebrado vamos él salió del Madrid y cuando se va se va disgustado fíjate nada más se va disgustado con Pepe y con Cristiano que son paisanos se va disgustado con ellos con Casillas bueno no desapareció del plano a Casillas en una situación que a mí me molestó mucho porque yo creo que cuando un jugador pierde el sitio por una lesión en el momento en el que está sano debe de volver que fue el caso de Casillas él pierde el puesto por lesión me disgustó mucho que Mou no haya confiado en Adán cuando lo estaba haciendo competitivo con Casillas era para haberle dado la alternativa y haber dicho a ver muchacho ahí tienes el puesto se lesionó es tuyo y va por Diego un ex madridista no no Diego lo hizo estupendamente pero pero ya va a seguir con Adán y Adán lo ves ahora y el Madrid por decirlo de alguna manera lo puso de nuevo en el top 10 de los grandes porteros en el partido que dio contra el Madrid sacó 4 o 5 de antología muy del tipo de Casillas donde ya ves que está rendido el portero y saca un manotazo increíble y la libra entonces a mi Mourinho no se me hacía el candidato adecuado yo creo que Mourinho llega más porque casi casi se ha declarado el anticatalán número uno digamos odiaba al Barcelona y qué mejor historia de alguien que fue auxiliar de Van Gaal en el Barcelona terminó odiándolo y le elimina al Barcelona con el Inter de Milán en esa Champions que Mourinho es campeón con el Inter de Milán en el Bernabéu o sea él salva digamos que el Barcelona no se corone en el Bernabéu entonces dijimos este es el indicado para que llegue al Bernabéu pero a dirigir al Madrid concuerdo con Pepe en ese tipo de cosas al final pues creo que queda de ver porque él se trajo para ganar la Champions la décima no la gana y él mismo yo creo que decide irse porque ya tenía el vestidor destrozado entonces él dijo ya aquí ya no puedo seguir porque el vestidor está destrozado e inclusive es un personaje muy influyente no nada más para el Madrid sino en el mundo del fútbol que deja a la afición dividida recordemos que muchos cuando en su último partido lo despiden como no te vayas y otros sabes que pues ya vete entonces yo creo que si la época de Mourinho ayuda un poco en ponernos otra vez como dice Pepe en competencia y en el mapa pero también trae algunas cosas negativas y también quiero preguntarle yo a Pepe ya nos comentó era una pregunta que le iba a hacer la era de Florentino las dos eras que ha tenido que opina sobre eso y si fue un error haber quitado a Ancelotti desde ahí partimos porque bueno ahorita está Zidane y la verdad yo también estoy contento aprendió de Ancelotti inclusive tal vez lo que sepa criticado y tal vez mucho se habla de que está quemando tal vez un cartucho con Zidane de que es el técnico ideal para el Madrid pero a lo mejor es muy pronto a lo mejor no fue un error haber sacado a Ancelotti y que opina de las dos eras de Florentino Pérez mira yo creo que si efectivamente fue un error haber sacado a Ancelotti tal vez estábamos molestos porque no habíamos ganado nada cuando podíamos haber a lo mejor ha ganado todo no la liga bueno yo me acuerdo que se habló que la tiramos cuatro veces y todavía llegamos al último partido con un mínimo de posibilidades pero en el último partido todavía había un mínimo de posibilidades de ganar y luego se pierde con la Juve eso yo creo que fue un detonante porque no se debió de haber perdido yo creo que nos faltó ahí ser un poquito más agresivos haber rematado el partido que son cosas que luego le fallan a los equipos rematar el partido dejarlo ya para que el rival no se pueda levantar y luego lo que más te duele es que el que te echa es un ex madridista que no se quedó por XY o Z ahora bien las dos etapas de Florentino yo creo que es un estupendo financiero pero él no puede controlar todos todos los eslabones de la cadena del Madrid yo creo que es necesario un director deportivo tuvo a Valdano y le dio las gracias por Mourinho entonces yo creo que debe de haber un director deportivo y con respecto a Zidane yo creo que no tienes ningún problema es un agente de fútbol conoce de fútbol conoce el equipo conoce las entrañas del Madrid tiene a los hijos jugando en las categorías y fuerzas inferiores del Real Madrid y digo no es el ejemplo más correcto que podemos poner pero ahí tienes a Luis Enrique en el Barcelona está haciendo una buena labor eso va a calar un poco a los madridistas Axel antes de ir a pausa una pregunta que le quiero hacer a Pepe para que nos responda a regresar muchos le echan la culpa a la mala administración de Florentino Pérez ya tú dijiste que eres antiflorentino entonces para mí en mi opinión personal el único culpable de la crisis madridista se llama Barcelona porque como en todas las instituciones como en todos los negocios y tú que eres administrador de un gran negocio sabemos que hay temporadas altas temporadas bajas entonces yo creo que más es la culpa de que esté muy bien el Barcelona que de la administración de Florentino bueno ahorita nos va a decir Pepe de quién es la culpa si es de Florentino o de los jugadores o de los mismos entrenadores o del Barça también puede ser que exista en la liga iremos a la segunda pausa y regresamos con una noticia nueva para Mundo de Fútbol tenemos un nuevo integrante en la familia de Aztele.tv y en Mundo de Fútbol regresamos quédense Aztele Tres Años En Dayman contamos con tres centros de distribución en México ubicados en las ciudades de Guadalajara Puebla y México distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas atendemos centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid lo que nos permite ser una empresa de talla internacional dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos contamos con capacidades operativas certificados kosher programas de buenas prácticas de manufactura controles de saneamiento sistema de atención a quejas y reclamaciones seguridad industrial auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de productos Dayman proveedores de color y sabor por excelencia ¿Y tú conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales emprendedores deportivo sociales juveniles infantiles nosotros somos Astele punto tv que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, indudablemente hemos tenido, más bien te voy a decir una cosa, han tenido la oportunidad de ver el mejor Barcelona de la historia. Sí. Ya lo dijo Cidane. Ha habido una serie de factores externos de todo tipo. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el Madrid pierde en semifinales contra el Barcelona, yo veo dos decisiones arbitrales completamente... Quedé pasmado, dije. O sea, si tú te acuerdas, una es la expulsión de Pepe y otra es una jugada que no vamos a decir que es gol anulado porque la jugada la termina el árbitro en el momento en el que se va. Es increíble que a Higuaín le marquen una falta sobre un jugador que lo tira. Pero bueno, esos son asuntos que es lo bonito de este deporte que te da para la polémica, que los puedes platicar. Y yo creo que también en un momento Florentino colabora a que el equipo no esté al 100% concentrado en su trabajo. Yo particularmente creo que tiene que tener un director deportivo. ¿Sí? Hay hechos que son realmente de risa. O sea, no puede el Madrid perder un partido en la mesa, en la Copa del Rey, porque alineamos un jugador previamente suspendido. Pero alguien tenía que ser... Alguien es el culpable de eso. Y no lo va... Yo por lo menos no he leído quién es el culpable. Creo que el culpable es el FAX de la Federación Española de Fútbol. Que no servía. Que no servía y no llegó. Entonces, eso. Y luego Florentino también ha tenido contrataciones muy del tipo mediáticas, pero que no llegaron en el momento adecuado al club. Y últimamente, la última, yo creo que él comete un error muy grande al despedir a Ancelotti. Porque aparte había un consenso general del vestuario de que querían seguir con Ancelotti. Entonces, yo sí pienso una cosa. Si Benítez no era el adecuado, el momento todavía era el menos adecuado para llegar a sustituir al entrenador que nos dio la décima después de 12 años. Luego, era un jugador, un entrenador muy querido por los jugadores. O sea, todos decían, ojalá y siga. No, pues si nos interesa que siga, estamos muy a gusto con Ancelotti. Y entonces Florentino lo cambia. Entonces, yo creo que en los porcentajes que cada quien considere son los adecuados, Florentino ha tenido su parte de culpa, aparte de que yo creo que ha fracturado a la afición del club con algunas modificaciones a los estatutos. Hoy resulta que él es el único que puede ser presidente del club. Es el único que puede avalar un capital social. Y entonces, como no hay alguien que pueda avalar el capital social personalmente, pues el único es él. Entonces, yo sí le pongo un importante porcentaje de cooperación para que el Madrid no esté como esté. Y otro porcentaje importantísimo, hay que ser claros. Es un Barcelona grande, grande. Bueno, yo le quiero preguntar a Pepe, ya que estamos también entrando a este asunto de Florentino Pérez. ¿Cuál fue el error principal de Rafael Benítez en el Madrid para que fuera un fracaso, digamos, su etapa en el Madrid? No sé, fue, tal vez no tiene buena relación con los jugadores históricamente, porque bueno, solamente con el Liverpool. Es un buen entrenador, pero también se ha sabido que ha tenido problemas con futbolistas. ¿Fue Rafael Benítez? ¿Fue que a lo mejor no era el momento de traerlo? Porque venían de tener un técnico tan querido, como bien lo dice Pepe, que era Ancelotti. ¿Cuál fue el primer error, o el principal error más bien, de Rafael Benítez en el Madrid? Bueno, el primer error no es de él. Porque yo creo que es un buen técnico. Tal vez no era un técnico para el Real Madrid, pero era un técnico que, digamos, era de casa. Era un técnico de casa. Pero llega en el momento menos indicado a suplir al menos indicado. ¿Le quedó grandísimo en los zapatos? No, no es que le hayan quedado grandes. Lo que pasa es que el asunto ya traía cola. O sea, y de repente, este es Benítez. Y luego, claro, nosotros estamos aquí, no lo sabemos muy de cerca, pero todas las versiones que escuchas es que les decía hasta cómo pegarles. Y de dos dedos, de tres, con el empeine. A ver, yo creo que a un jugador que está en el Real Madrid no le puedes hacer ese tipo de correcciones. A Modric, es que pégale así y colócate aquí. Yo creo que le faltó ser un tipo que concertara el vestuario con él. Entonces, no, no pudo. Yo creo que le quedó grande el vestuario. ¿Cuál era el técnico que tenía que llegar si no había de otra César Ancelotti? ¿Estaba perfecto la entrada de Zinedine Zidane? ¿O se pensaba el regreso de Mourinho? ¿O algún otro técnico? Lo que sucede es que el momento en el que llega, está la temporada avanzada. Ya está por terminar la primera vuelta o por empezar la segunda vuelta. Entonces, realmente, al César a Benítez, yo creo que fue una buena decisión traer a alguien que estaba aparte trabajando en la casa con el Castilla, como es Zidane. Se pudo haber pensado, Klopp ya se les había ido, porque Klopp está en Liverpool. Jürgen Lowe, el entrenador de Alemania, pues tiene contrato. Entonces, no había una gran baraja para poner un entrenador del Madrid. Y yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho es haberse quedado con Zidane. El tiempo dirá si fue una buena decisión, si fue acertada. Pero yo creo que en junio ya estamos diciendo que tuvimos una decisión acertada de nuestro presidente para traer a Zidane. Ahorita que dijiste que te quedaste pasmado con algunas decisiones arbitrales, ¿cómo vives los partidos tú del Madrid? ¿Te enojas, lloras, gritas o eres callado de los que no les gusta expresar sus emociones? Trato de verlo desde un punto de vista técnico, pero también como aficionado soy apasionado. O sea, sí, estoy nervioso si vamos ganando, si vamos empatando, si vamos perdiendo. No se diga los partidos contra el Barcelona. A lo mejor ya es un milagro que no me haya dado un infarto, porque sí, los disfruto mucho. Es lo que te da el Madrid. Yo no sé los otros equipos qué pase con ellos. Pero ayer todavía leía en la red alguien que decía es que el Madrid después de 90 minutos sigue, sigue y sigue. Claro, el Madrid gana después de 90 minutos y todo el mundo se acuerda de ello. Y otros equipos no pasa absolutamente nada si ganan, empatan o pierden. El Madrid es lo que tiene unos seguidores apasionados que, para empezar, creo que nunca renunciamos a la victoria, ni aún cuando vamos perdiendo 2-0 o 3-0. Y lo hemos visto, hemos visto grandes remontadas y eso es el Madrid. El Madrid es lo que expresa pasión y siempre estar en el filo de la navaja buscando la victoria. Bueno, pues ya estamos a punto de irnos, señores, comentarios finales para Pepe, para este lugar. Y vaya, qué impresiones les dejó la amplia cátedra que nos dio Pepe del madridismo. Antes de ya cerrar con eso, pues la pregunta obligada. Fue un error del Madrid de haber sacado a Javier Hernández, más que por el nivel que tenga o no, y por lo que está demostrando ahorita en el Eberkusen. También, el Madrid hoy por hoy tiene a Benzema, pero no tiene otro 9, digamos, como a lo mejor fue un error desde haber sacado a Morata. Bueno, a Chicharito cuando se le exigió, creo que hizo buen papel. Hoy por hoy, y creo que fue de lo que pecó Ancelotti, tal vez no descansó muchas veces a sus jugadores como a Benzema, por ejemplo, sabiendo que Hernández le iba a responder. Hoy por hoy el Madrid tiene a Benzema y de repente mete a GC, pero para mí GC no es un 9 clavado, no sé, igual Cristiano luego lo pasa de 9 y tal vez no es lo mejor. ¿Javier Hernández sí era para el Madrid? Yo creo que sí, no creo que fuera para ser un titular indiscutible, pero él demostró que podía ser un jugador que podía con el paquete cuando lo ponían en el campo. Fue un jugador que se ganó a la afición del Madrid. Yo creo que habrá muchos que no lo querían que siguiera en el equipo, habría muchos que sí queríamos que siguiera. Pues yo creo que al final fue una cuestión más de directivas, de su representante y tal vez él mismo no, porque no es bonito estar sentado en la banca viendo al otro jugar y tú querer entrar cada vez. Entonces yo creo que hay factores externos que fueron los que impidieron que el Chicharro siguiera en el Real Madrid. Axel, una breve pregunta antes de irnos. Antes de irnos rápidamente me surgió la duda de que si la gente que asiste aquí al Barnabéu es respetuosa con todo lo que tienes o si ha habido cosas que se desaparecen, una bufanda, una tacita. Y no porque quieran hacerle daño alguna de tus cosas, sino porque están muy padres, la verdad. Gracias. Sí, sí causan para pecar. Ya vi a Axel ahí agarrando la orejona. Bueno, todo el mundo quiere agarrar la orejona. Y más si le vamos al Madrid la tenemos que agarrar, si es parte de nuestra vida, de nuestro ADN. Te voy a decir una cosa, la gente que viene aquí es muy respetuosa, muy respetuosa porque es parte de los valores del Madrid ser respetuosos. Cuando vienen, te voy a decir que hay una gran cantidad de clientes que vienen con su camiseta madridista y puedes ver camisetas de 1998, 1997, hasta las actuales, rosa, la roja, la verde, la blanca, la azul, la gris. Pero sí son gente que respeta el lugar porque es su casa. Al final del día es casa de ellos, nos venimos a divertir todos juntos en equipo, gozamos los triunfos y sufrimos las derrotas. Pepe, pues bueno, queremos agradecerte que nos hayas dejado estar aquí en tu casa, en el Templo Madridista número uno de México. Y pues nada, esperamos también una invitación para que estemos aquí en un partido de Real Madrid nosotros. Cuando gusten, desde aquí pueden transmitir, ver el ambiente que se vive en este recinto. Y como dicen estas cartas, por aquí alguna de ellas dice que mejor que en el Bernabéu, solo en el Bernabéu. Y bueno, pues quién no quisiera estar en el Bernabéu cada 15 días viendo al Real Madrid, ¿no? Pero como no podemos ir al Bernabéu cada 15 días, qué mejor que venir aquí, ¿no, Pepe? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y también gracias por dejarnos estar aquí contigo. Cuando gusten, esta es su casa. Diego, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, espero hayan disfrutado de este programa especial de Mundo de Fútbol, un placer para mí estar aquí. Y por ahí muchos del Barcelona han intentado poner localitos parecidos, localitos digo porque son del Barcelona y no han pegado por algo, ¿no? Yo creo que la playera impone, ¿no? Bueno, pues Axel, vamos a ver si algún día hay alguien que le pueda hacer competencia al Bernabéu, que no creo, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos los que nos siguieron, a amigos, a la familia, un saludo. Muchas gracias por la invitación aquí en el Bernabéu, no se olviden visitarlo. Y recuerden, si la vida es breve, jueguen fútbol. Axel, Diego y Emanuel Herrera nos despedimos. Junto con nuestro invitado de lujo, Pepe Fidel Martínez Arias, alias El Abuelo. Y una cosa más, que nos diga Pepe dónde se encuentra el Bernabéu, ¿no? Sí, repetimos la dirección para la gente que está interesada en venir. Mira, el Bernabéu está ubicado en la avenida Universidad 363, en la colonia Narvarte, esquina con Concepción Beistegui. Tenemos nuestra página de internet, estamos en la red con el Facebook y con el Twitter. Y cuando gusten, aquí los esperamos. Perfecto, Pepe. Bueno, pues estamos en contacto, ya saben, redes sociales, Mundo de Fútbol por Aztele.tv y en Twitter, MoodFood2015. Nos vemos el próximo viernes, ya saben dónde, en Aztele.tv, 7 de la noche, tiempo del Centro de México, Mundo de Fútbol. Gracias y buenas noches. Gracias por ver el video.